¡Hola mis amigas! ¿Cómo están aquí en la cocina de Leti saludándolos todos ustedes? ¡Hola mis linduras! Hoy les tengo una receta deliciosa. Déjenme decirles que hoy les tengo unos crepes de calabaza que es la receta que hice un domingo y que YouTube me borró. Así es que como soy terca y ustedes me la están pidiendo y es especial para estas fechas de Halloween, de Día de Dar Gracias y que yo pienso que debe de estar esta receta en tu cocina porque aparte de saludable es deliciosa. Así es que ya regreso contigo para enseñarte cómo preparar estos crepes de calabaza rellenos amigas de queso crema, de lo que ustedes quieran, de fresas, con fresas, con Nutella, con lo que ustedes amigos yo nomás te voy a enseñar cómo preparar estos crepes de calabaza, el resto es tuyo. Así es que amigas ya regreso con todos ustedes para enseñarles ahorita los ingredientes para esta deliciosa receta. Bueno amigas aquí ya tengo todos los que vamos a necesitar para estas deliciosas crepes de calabaza y vamos a usar dos huevos, un poco de mantequilla, un poco de conserva de fresa, de esta, un poco de lo que viene siendo la crema de calabaza. Una barrita de queso crema, aquí está ya y ya la he revuelto con lo que viene siendo un poco de lo que viene siendo la, la conserva de fresa. Vamos a usar pan, harina de panques, ok. Una taza de leche y tres tazas de harina para panques. Amigas esto es todo lo que necesitamos para esta riquísima receta. Ok amigas ya vamos a empezar a poner lo que son nuestras tres tazas de harina, la harina para panques amigas y le vamos a poner la mitad de leche, verdad. Y también vamos a ponerle los huevos, ok. Ahí me perdonan, me estoy grabando sola. Vamos a ponerle los huevos. Ahí está. Y aquí como ven vamos a empezar a batirlo, bien batidito, con nuestro batidor, así como ustedes están viendo, así. Y no se preocupen, si le hace falta un poquito de más, le ponemos, que yo sé que sí le va a hacer falta. No se preocupen, que si se les pasa, pues le ponemos un poquito de harina y no pasa nada. Hasta aquí lo que vamos a hacer amigas, va a ser ponerle todo lo que viene siendo nuestra lata de el puré de calabaza. Se lo voy a echar así, porque como me estoy grabando sola mis linduras, pues ya saben que así es. Con una mano grabamos y con la otra ponemos todo. Así es que le vamos a poner todo lo que viene siendo la latita completa y la vamos a batir, bien batidita, así. Y la vamos a empezar a batir, ok. Así es que vamos a ver cómo está todo eso hasta aquí. Y si hay necesidad de ponerle azúcar, le ponemos un poquito de azúcar. Pero déjenme batirlo y ahorita regreso con ustedes. Como siempre, miren, se me está olvidando el pumpkin pie spice, que es muy bueno para esta receta. Perdón, discúlpenme, siempre se me anda olvidando. Échenle como una, pónganle aproximadamente una, ¿cómo se llama? Una cucharada. Y miren, yo le estoy poniendo un poquito más de leche. Eso se está llevando como un vaso, menos de la mitad, un poquito menos. Porque como no son pancakes, los quiero bien aguaditos. Y déjenme decirles que hasta aquí esto huele, mmm, delicioso. Para mi gusto no hay necesidad ni de ponerle ya nada, nada, absolutamente nada de azúcar, ok. Pero si a su gusto ustedes le quieren poner azúcar, adelante mis guerreros, ok. Mmm, o sea, si le quieren poner azúquita, adelante. Para mi gusto no, pero es a su gusto. Y miren lo que me está sobrando, de menos de la mitad. Porque como no son unos pancakes. Miren amigas, para mi gusto estaba bien, pero creo que está un poco desabrido para mis nietos. So aquí le voy a poner dos cucharadas. Una, dos de azúcar. Y lo vamos a batir bien batidito. Aquí ya no hay necesidad de ponerle vainilla ni nada. Porque con la pura crema de calabaza. Y luego con este tipo que parece canela, pero no lo es. Es sabor de packing spice, que viene siendo sabor de calabaza. Que parece canela. Y bueno, miren, hasta aquí amigas. Esta es la consistencia que yo quiero. Así, bien flojita. Porque son crepes, ok. Y bueno amigas, hasta aquí ya está. Y miren amigas, aquí le estamos poniendo un poquito de... ¡Ay, qué macillero! Un poquito de lo que viene siendo... Mantequilla. Y como les decía, yo ya tengo mi medida para esto. Entonces siempre... Esta es la medida, perdón. Pero así es como lo... Lo hago para que se me... Lo envuelvo así, casi es la medida de mi... De mi cazuela. La que siempre trato de hacer. Así. Y lo voy dejando ahí que se empiece a cocinar. Y estos son... Se miran tan bonitos cuando ya están saliendo amarillos. Y tienen un sabor delicioso. Acuérdense que yo le puse un poquito... Este, de azúcar. Para que quedara... Y así de aguadito, miren. Porque como no son pancakes... Acuérdense que la calabaza adapta a espesar un poquito, ok. Si les hace falta, no se preocupen, amigas. Ustedes pónganle. Pónganle. Y igual les va a quedar deliciosas. Miren, amigas. Que delicioso está esto. Miren nomás. Mmm. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece? Esto está delicioso. Y ahorita que ya tengo unos 4 o 5... Les enseño como los vamos a... Como los vamos a enrollar. Los vamos a ir enrollando. Pero hasta aquí, miren. Me quedan bien delgaditos. Bien deliciosos. Miren, ven. Miren mis chuladas. Todos los crepes que he hecho. Miren qué delgaditos están. Que parecen tortillitas. Miren qué deliciosos están. Y bueno, pues ahora sí que vamos a empezar a enrollarlos. Así. A ver, déjenme ponerles uno aquí primero. Así. Y luego vamos a empezar a ponerle de su preferencia, amigas. Queso del que ustedes quieran. ¿Verdad? Pueden ponerle... ¿Cómo se llama? Pueden ponerle... Pueden ponerle... Con... Con duraznos. O sea, que yo nomás estoy dando la idea. Acuérdense. Yo nomás les estoy dando la idea. Esta... Este desayuno es... Perfecto para nuestros hijos. Y miren qué delicioso. ¿Ven? Y así los vamos a ir poniendo uno a uno. A ver. Miren. Aquí tengo otro. Y miren qué... Qué... Qué delgadito está. Y esto es lo bueno, pues. Que quedan bien deliciosos. Y hay otros que los voy a llenar de Nutella. Pero a muchos de mis hijos les encanta así. Con bastante crecito. Entonces, miren. Nada más le dan la vuelta así. Y lo empiezan a enrollar. Así como ustedes lo están viendo aquí. Así los voy a empezar a poner allí. Y agarramos otro de aquí. Y lo doblamos. Ok. Y así consensitivamente, amigas. Pónganle lo que quieran. Ok. Yo se los enseño como a nosotros nos encantan. Con queso crema. Y pues esta es una manera que a nosotros nos encanta. Nos gusta. Pero ustedes le pueden poner durazno. Pero en esta temporada de Thanksgiving. De que hay tantísima calabaza. Pues esto es una muy buena opción. Miren. Qué delicioso. Ok. Pero ya regreso con ustedes ahorita que ya este. Pues miren amigos. Qué les parece. Cómo ha quedado estos riquísimos. Miren. Qué les parece. Crepes de calabaza. Amigas. Delicioso. Yo le he puesto unas florecitas. Allí unas rositas de fresas. Amigas. Acompáñenlo de lo que ustedes gusten. Cómanselo como ustedes quieran. Y yo a ver de dónde voy a agarrar. Amigas. Miren qué delicioso está esto. Ay amigas. Esto. Miren. 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 Miren nomás. Qué delicioso están amigas. Miren. Miren. Qué les parece. Miren mis linduras. Nada que envidiarle amigas. Esta receta se perdió en el en vivo de un domingo. Y porque ustedes me lo están pidiendo. Aquí está la receta de los crepes de calabaza. Soamiga. Dame like si te gusta. Suscríbete a mi canal. Y ya sabes que te espero. Próximamente. En una nueva receta. Aquí con Leti. En la cocina de Leti. Hasta luego. Bye bye. Bye bye.